qué es la que hay gente estamos aquí de nuevo para otro review de una película aquí en español vamos a estar hablando hoy de Avengers Infinity War yo soy Colmo y estoy mira sabrosito con una sangría aquí el loco loco porque se elimine Cleveland estamos haciendo este vídeo estamos haciendo este vídeo según estamos entrando en el último quarter de ese game 7 del Eastern Conference Final no estoy contento pero vamos a ver que la cae como dije vamos a estar hablando de Avengers Infinity War y lamentablemente este lo que vamos a hacer es algo bien corto sin spoilers porque esta película no se puede hablar si no es con spoilers porque no hay verdad es que no hay más nada y entonces así que para mantener esa promesa así que ya saben que vamos a seguir hablando le vamos a dar como 10 segundos al final porque el que no haya visto la película le importe pues lo de esto ya va un mes de la película no nos cogimos como seis meses como Black Panther pero no acuérdense que no nos importa un carajo vamos a hacer esto así y así vamos a seguir haciendo así que para dar una sinopsis verdad un resumen de la película la película lo que conlleva es la culminación de 10 años o algo así verdad es que es verdad Juan verdad la primera Iron Man que fue en el 2008 la cosa para eso que está aquí Juan para detalles que yo obvio este supuestamente está ahí entonces 10 años sobre creo que son 18 películas que hay en total hasta ahora que entonces culmina toda la en la historia grande de todas esas películas verdad que hicieron a Hedor que nos trae el villano máximo de toda esa historia de ese arco que es Thanos quien está buscando los Infinity Stones para hacer verdad este de barbaridades y eso es el resumen de la película así que vamos a empezar en otras palabras todos los todos esos after scenes de todas las películas desde 10 años para acá todo todo ese resumen de todos esos after scenes es lo que termina en Infinity War es lo que lleva en Infinity War y yo ahí este por una cesárea así que pues ese es el resumen de la película así que para no perder tiempo Juan este vamos al grano para la parte sin spoilers que te gustó que no te gustó que partes te llamaron la atención que opinas de la película verla no verla y tu score vamos a ir toda la vez rápidamente la película me gustó me gustó mucho como te había explicado y para que la gente lo sepa yo no conozco la historia de los cómics de todo eso así que pues se puede decir que yo la vi como que pues echado para atrás vamos a ver esta película de Avengers a ver como con Eva y la experiencia fue buena la realidad es que estoy un poquito molesto porque yo llegué tarde a la película yo entré como casi casi 15 minutos tarde a la película no digas que fue culpa de José que no está aquí pero pronto vamos a venir con otro vídeo de Avengers Infinity War con el Angry Nerd pronto es otro personaje que traemos por ahí ah ya traemos ya mismo si eh si pues nada llegué tarde a la película eh llegué cuando estaban como estamos ya con spoilers pero lo voy a decir llegué cuando estaban matando a Loki si Loki muere para el que no lo haya visto pero si Loki muere por fin muere eh digo por fin por lo que pasó en en como se llama en Thor 2 que todo el mundo pensaba que había muerto y nunca murió ahora pues si ahora si muere verdad pero no estábamos en spoilers todavía en serio no importa ese es el único spoiler que vamos a dar aquí en esta parte ah perdón ese es el único eso empezando la película eso empezando la película llegué tarde y mira pero no Loki no muere lo estaban matando él no muere lo estaban matando entonces pues entré en esa cosa cuando me senté a empezar a preguntar que ha pasado que 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 esto y que lo otro pero me dijeron perdiste perdiste el otro y ahí como que me fui en un viaje tratando de 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 encajar este pero me 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 gustó mucho eh cinematográficamente hablando fue excelente eh puedo decirlo así rápido ya no me gustó no me gustó no me gustó pero esto no tiene nada que ver con la película como tal yo entiendo que así fue que pasó en los cómics no me gustó que no estaban todos juntos ah ok ok me esperaba una escena donde estuviesen todos peleando a la misma vez y no sucedió eh de hecho el trailer me cogió de pendejo porque el trailer hay una parte donde sale hasta Hulk corriendo al lado de todo el mundo en el adentro y realmente para eso no sucedió le quedó magistral eso sí cogieron a todo el mundo de bobo sí eh pero como todavía no estamos con spoilers pero no voy a dar mucho detalle de que me gustó y de que no me gustó eh próximo puntuación de 10 le doy un solid goal 9 wow wow muy bien muy bien algo que algo eh en cuanto al sonido y eso y los como que aspectos técnicos algo que te haya sobresalido o tu crees como que nada así del otro mundo no no hubo nada así que 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 no hayas visto antes exacto exactamente yo la vi en IMAX eh y a pesar de eso no vi nada que en este momento como que ya lo que es que bueno que la vi en IMAX no realmente no no tuve esa impresión el sonido tampoco eh más de lo mismo estuvo bueno estuvo bueno pero nada que resaltar en cuanto a esos aspectos técnicos ok pues ya Juan dio su score 9 de 10 yo 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 en la película me me mató me mató me mató porque a diferencia de Juan es bueno que estemos haciendo este review eh eh es bien significativo que Juan no sea eh un comic reader así ávido eh porque yo aparte o sea hoy en día no tanto miren que tengo una estoy miren la ironía estoy haciendo un review con la camisa de Justice League no fue planificado te lo juro que no fue planificado vi Justice League los otros días senda mierda la tuve que ver dedo sentada porque me quedé dormido pero hablando de de aquí yo sí soy un fan de los cómics hoy en día no puedo leer tanto verdad pero cuando tengo tiempo si me mantengo al día la historia de la película en relación a los cómics si la había leído en aquel tiempo eh tuve que repasarle un poquito porque es bien diferente pero eso no viene al caso lo vamos a hablar en los spoilers la película me mató porque eh como que todo no tiene o sea para ser honesto yo verdad si tiene sus defectos tiene sus cositas que verdad como que eh como que se tiraron algunas mierdas o trataron de cejar algunos loops y y no dejar boquetes en la historia de maneras que ven no fue que me mataron mucho pero nada más el accomplishment que logró Marvel verdad la división de películas de Marvel con esto para mí nada más le merece todo lo lo la el praise del mundo porque los cabrones se se ajergaron con todas esas películas crearon esta historia entonces llegan aquí verdad y tú dices pues diablos tienen que deliver porque si no no sirve y para mí ellos deliver y más porque lo y antes de llegar a la parte de verdad que que me gustó mucho quiero hablar de los aspectos técnicos hacer un paréntesis en aspectos técnicos estoy de acuerdo con Juan nada del otro mundo sonido estuvo bien las gráficas estuvieron bien las hizo industrial light and magic así que no hay mucho que esperar sino calidad suprema y son las mejores gente que lo hace punto son los mejores en eso en mi opinión verdad y pues traeron bien Thanos se veía este se veía hay veces que que como todo verdad que se va a notar que es 3D y hello pero se ve bastante bien las expresiones de la cara se ven bastante bien todo eso pero nada así wow del otro mundo en cuanto a la historia fue bien diferente a los comics pero con todo eso hizo sentido con lo que ellos crearon verdad con el universo que crearon hizo sentido eh Thanos es el protagonista de la película es el héroe de la película y después vamos a hablar en los spoilers por qué y nada todo lo que este lo que más a mí me gustó fue el carácter de Thanos me gustó yo lo pondría a mí el personaje del Joker de Heath Ledger para los que no lo saben es uno de mis personajes favoritos en películas ever y en películas de comics porque quedó salvaje yo pondría a Thanos como en un cuarto o quinto lugar este porque le dieron lo hicieron diferente a los cómics los cómics sus motivos eran medio estúpidos no estúpidos según él no tenían tanta carne y aquí era le dieron mucho más humanidad lo cual tenían que hacer porque tenían que llegar a otra gente verdad que no lee cómics y para que entendiera verdad porque si daban la historia la razón de los cómics la gente se iba a perder pero dicho todo eso eh como pueden ver yo soy un fanboy de la película yo le voy a dar un 10 y es el primer 10 que doy aquí en los reviews y se lo doy sin miedo le he visto la película ya como 7 veces dos pagando y el resto online no me da no me da vergüenza decirlo eh y nada la película fue dentro de esos aspectos verdad cosas que no me gustaron pues eh como dije al principio algunas elecciones que tuvieron con eh pasos en la historia que sabiendo verdad si ustedes como yo que sigue eso bien de cerca pues sabiendo que va a pasar después o teniendo una idea de que es lo que a lo mejor viene después como que pudieron haber tomado unas decisiones un poco distintas pero entiendo por qué las tomaron si no fue como que para tratar de verdad de seguir esa ellos simplemente dijeron ok nosotros nos vamos con esto y pues tienen que irse ya hasta el final con eso porque no hay de otra es como que ya ellos están en una línea recta que se tienen que ir por ahí pero aparte de eso eh otra cosita así no me gustó el humor estuvo adecuado eh las películas de Disney y de Marvel tienen como que mucho humor siempre pero el humor estuvo adecuado este pero llegó a un punto como que estaba como que yo como que ok ya dejen los chistecitos pero porque ya la película se había puesto más seria pero no me gustó mucho o sea no puedo decir que lo odié pero que hubo esas partes como que me estuvo annoying pero fuera de eso 10 de 10 es mi score Juan le dio un 9 de 10 y y nada eso es todo lo que yo tengo que decir sin hablar de spoilers Juan alguna otra cosa que tú quieras añadir algo primero que nada yo hubiera querido verlo otra vez realmente mi intención era hacer este review viéndolo visto de nuevo completa y prestando atención a más a más detalles obviamente yo no yo no puedo dar un review tan detallado como tú porque por lo mismo yo no no soy muy de cómics no conocía muchas historias este pero me vi la veo de nuevo y le doy un 10 también pero hay muchos detallitos sí hay muchos detallitos es verdad para la y sobre todo para la gente que no ha visto las otras puede ver esta on its own pero hay un montón de callbacks que son exclusivos o sea como que para los que las vieron las otras como que esto es para los que las vieron como que tal vez no al final del día la historia termina sin necesidad de eso pero eh te vas a no vas a tal vez apreciar o disfrutar otras cositas son detalles pequeños pero eh de tal nos hubo dos cositas que no no me gustaron no es que no me gustaron sino que yo yo hubiese quizá no sé tu opinión yo hubiese preferido que el personaje no lo hubieran hecho perdón no lo hubieran hecho en 3d lo hubieran hecho o con maquillaje con práctica de effects eh yo yo lo pensé desde todas las veces que lo he visto me he puesto a pensar en contra como hubiese quedado con práctica de effects pero supongo que fue que como ya te habían presentado a Thanos en los post credit scenes varias veces o en Guardians of the Galaxy que él tiene un papel ahí terciario o sea no es que sale mucho pero sale y como ya te lo habían presentado de una forma me imagino que ellos dijeron como que vamos a irnos con esto porque eh pues no no nos vamos a arriesgar pero sí pudieron pudieron tratar de haber hecho un poquito sí porque hubo partes sí que el 3d de Thanos aunque quedó brutal pero tú estás hablando de del detalle que tuvieron que hacerle hubo algunas escenas que como que que algunos como que actos que él tomaba una babación como que tú dices como que medio raro pero en los spoilers les voy a dar más detalles sobre sobre ese particular pero obviamente como hubo mucha interacción entre él y los y los demás personajes pues se notaba bien brutal la la diferencia sí es que exacto era como que estás poniendo a un personaje ahí que es como que jamás no existe nada que nosotros como humanos hayamos visto que que sea como como él ¿verdad? eso es como que ok como que cuando tú lo ves interactuando con un humano te dices como que wow eso está peloncísimo pero y que realmente lo que él hizo en la película en mi opinión no ameritaba que lo hicieras en 3d porque él tampoco fue que hizo cosas que que no se pudieran haber hecho con una persona con un practical effect sí eso ahí estoy bien de acuerdo con eso sí como que para el 3d que él tuvo y en los spoilers vamos a dar más detalles pues el output de él como que pudo haber utilizado más el hecho de que era en 3d pero yo tengo una teoría sobre eso y lo vamos a lo vamos a discutir en los spoilers pero a menos que para la próxima pues ya suceda algo que que realmente lo amerite pero entonces exacto se hace todo una vez así pero este pues no sé si este yo creo que voy a pasar a la área de de spoilers para sí lo que me están viendo que yo me ven como que porque este es el monitor donde tengo el programa y veo a Juan así que el que venga a criticar de nuevo nuestro este como es nuestros aspectos técnicos se va a llevar se va a meter un problema con nosotros porque nosotros estamos empeoramos en el segundo episodio en este vamos a igualar no vamos a mejorar siempre igual o peor nunca mejor ok aquí lo único alguien creo que me habían mencionado una vez que si invertí en una lucecita en amazon me veo me puedes ver bellamente ver mi barba toda jodida toda canosa así que eso es para ti para que veas que nosotros estamos complaciendo nuestra fanaticada y dándole lo que piden y Juan está quemadito así que le estamos dando lo que ustedes están pidiendo no más ni menos solo lo que piden o menos yo también tengo una bombilla diferente tengo ahora una bombilla de un abanico de techo ya no se ve que más no escatimamos en gasto no escatimamos no estamos escatimando en gasto nuestra producción vuelve a atacar de nuevo y y si antes de que pasemos la vida de spoiler que es lo que vamos a pasar ahora le voy a dar un saludito a Juaco que está ahí es el hombre que está tras bastidores peleando con la producción algún día esto lo presentaremos a Juaco por ahí pero nada Juaco 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 está ya ahora en tu casa estaba ahorita pero ya llegó aquí pues yo lo escuché o sea que como se montó un avión o algo no sé cómo carajo llegó aquí ya está está por ahí pero este él es el que me sirve ya se me está acabando la sangría esta pero anyway así que los vamos a dejar con eso espero que verdad overall vea la película si no la ha visto vaya a verla bastante entretenida todo lo demás pero ahora vamos a dar 10 segundos cuando va a ser el countdown para entrar en los spoilers métele Juan 2 1 y llegamos a ver el countdown ya lo dijo ya lo dijo y se va a quedar y yo lo voy a dejar este video la edición de estos videos es bien poca porque así es que queda o sea mejor con con todo eso así que yo creo que esto es un review bastante sencillo porque la película está buena la película está chévere y pues ya el el score de Juan y el mío lo demuestran y yo le acabo de dar un 10 eso es como que wow blasfemia van a decir diablo que este siempre lo debe hacer pero lo que vamos a hacer entonces vamos a break down la película un poco para discutir spoiler a ver si por fin alguien nos deja un fucking comentario hablando de la película haciendo preguntas nosotros no tenemos 10 views para hacer esto es como la tercera vez que hacemos verdad esta la tercera siempre tenemos como 70 views por ahí o que se yo o sea que hay 60 y pico de ustedes por mínimo 50 y pico están viendo esto aunque sea 2 minutos y no tienen ningún comentario mano tienes un comentario yo me gusta escribir por lo menos díganos que la vieron o que no la vieron o que el interés o no les interesa o si o como que digan mira cállense la boca o que se yo algo algo yo que queremos ver es algo pero nada está bien pero anyway lo que vamos a hacer es vamos a darle un break down de la película verdad a ver si creemos una discusión y para yo dar para yo lucirme y empezar a hablar mierda porque yo he leído los cómics ah ya soy la jodienda de los cómics anyway vamos a ir vamos a tratar de ir escena por escena pero lo vamos a hacer no nos vamos a matar mucho ahí como con Star Wars pero anyway yo creo que ya llegamos como 90 minutos aquí este eso la película empieza como dijo Juan eh en los que vieron el fin está matando a Loki yo no vi los 10 minutos antes Juan si no viste los 10 minutos antes empieza matando a Loki lo que está muerto no no mira lo que la película eh el principio es importante que vean Thor Ragnarok y el final bueno el credit scene de Thor Ragnarok porque es justo después de eso eh Thanos atacar las Guardian Ship y para darte un resumen pues mata a Loki primero mata a Heimdall después mata a Loki le da una pela a Hulk antes de matar a Loki una pela Hulk este lo manda Heimdall mata a manda a Hulk a la a con el Bifrost con la mierda esa que se transporta lo saca de allí le avienda ya mapea a Thor lo coge a Thor lo tira como mierda y pues él ya tenía el Power Stone y eh adquiere del Tesseract el el Space Stone ¿verdad? el Space Stone y pues ya él se ahí ya te esa escena lo que hace es que te demuestra que como que ok este tipo es un hijo de puta no se puede tripear con él el tipo va a Toa y está bien fuerte y ya tenía un elemento que es el Infinity Gauntlet con esos dos piedras que ya eso lo hacían el ser más poderoso del universo y pues ahí él este entonces se va con este de transporta y acaba de explotar todo eso ahí y ahí te dejan como que ¡pup! mataron a a todo el mundo incluyendo a Thor ¿verdad? eso es lo que te dan entender algo que tú tengas ahí con esa esa primera escena que te que te pareció mal? la primera escena eh como tú bien me sacaste las palabras de la boca es básicamente demostrando de que estamos en un HP y que algo que va es a joder a todo el mundo y por eso ves que la próxima escena que es cuando Hulk llega a la tierra eh que cae en donde está donde se encuentra Doctor Strange Doctor Strange él estaba literalmente cagado y bien preocupado de que estábamos venía a la tierra y pues tenía que prepararse y do something para poder detenerlo este eh que es bastante que es bastante esa parte esa parte esa parte fue esa parte estuvo cool a mí me gustó eso de que hicieron que entonces tienes tienes a Hulk que es un personaje que siempre en todas las otras películas había hecho de las suyas con todo el mundo porque no se quitaba y ahora tú dices oh se quitó Hulk está quitado y ahí tú dices pues no hay nada mucho bueno que esperar de de lo que siga este eso para dar un un de estos en los cómics es bien diferente en los cómics no pasa nada de eso que pasó hoy en la nave esa ya eso no sucede si cae alguien eh así mismo como cayó Hulk pero es Silver Surfer que Silver Surfer trató de quitarle el gauntlet a Thanos en los cómics el en los cómics esta película toma el título de un cómic que se llama así mismo The Infinity War pero no tiene nada que ver no tiene nada que ver con la historia del cómic y en verdad la historia del cómic que más se asemeja a esto es como que The Infinity es una mezcla de Infinity Gauntlet y de Thanos Quest pues en Thanos Quest él coge todos los los stones no está en la película a mí me gustó más como pasa eso y el Infinity Gauntlet donde él hace de la suya este pero nada eso eso es un resumen de las primeras escenas después en la próxima escena este cual es la próxima escena ah que se encuentran este tipo este Vision verdad eh con con Scarlett con Scarlett ¿dónde era que estaban? no me acuerdo dónde era que estaban en qué país en en Ireland déjame buscar aquí que tengo mis chichis eh no en Scotland en Scotland esta vez esta vez en Escocia en Escocia es que si sea español que se esa fue otra de momento a Mission yo lo veo en en humano y me quedé te lo juro me perdí y yo dije ajá y que cómo pasó esto pero sí después me acordé que creo que fue fue Tony Stark ya lo que es que yo la quería ver de nuevo por eso mismo pero no me acuerdo mucho detalle Tony Tony cuando están en el en la escena anterior pues este pasan un montón de cosas que es que que la salté ¿verdad? porque aunque son spoilers no son tan de vez tan importantes pero se reúne Tony Stark con con Strange y con Hulk ¿verdad? porque buscan a Hulk digo buscan a a Iron Man en el está en el parque con Pepper Potts y entonces ahí se forma una pelea este no mentira estoy saltando este ellos lo buscan allá en el en el parque entonces se encuentran ahí hablan él le explica todo el problema que hay el peo con los Infinity Stone el peligro de Thanos y entonces ahí pelean con este dos de los en la película llaman Children of Thanos pero los cómics son este eh como que se llaman este The Dark Order o el de este también le conocen como como este el dios mío se me olvidó con que le llaman en la en los cómics el otro nombre que le dan anyway el punto es que le cambiaron aquí le llaman de Children of Thanos entonces este ellos se llevan a a este tipo a a Doctor Strange porque él tiene el Time Stone en su en el Agamotto se lo llevan entonces ahí Spider-Man entró a ayudarlo porque Spider-Man se dio cuenta que estaba ahí y de ahí se disparan en una nave que va no se sabe para dónde o sea ahí que salta a la escena donde están con Scarlet Witch y este Tony Stark lo que había dicho es que este estaba evolucionando Vision estaba evolucionando yo sé pero él es aparentemente como él tiene el Mind Stone pues él puede hacer qué sé yo un chorro de cosas ahí entonces pues continúa con esa escena ahí muy rápido van a donde Vision porque obviamente le quieren quitar el gem que tienen en la en la chola este y ahí pues se aparecen en Captain America esa parte esa parte me gustó un montón cuando cuando porque sale el el film de los Avengers al principio y sale bien badass ahí Steve Rogers ahora es con con la barbita y su bigotito exacto y no podía faltar con su compañera Scarlett Johansson y Black Widow y no me acuerdo si él más salió ahí y a todos los que llegaron ¿verdad? Falcon y Falcon correcto tenemos la primera la segunda reunión de 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 mini reunión porque como tú dijiste exacto eso porque todo lo que pasa en esta película son mini reuniones no están los Avengers completos pero yo voy a decir mi teoría porque el final pero exacto se pelean con los otros dos Children of Thanos que fueron a y exacto y y no tienen éxito ¿verdad? este realmente le salvaron le salvaron le salvaron a a Scarlett Witch y a a Vision de whatever lo que hubiese pasado y se reunieron de nuevo en su base en su headquarter de en la en Estados Unidos y ¿qué pasó después? ayúdame ahí porque no me acuerdo pues después de después de ahí entonces este ellos discuten se encuentran con War Machine que está allá en el headquarter entonces se encuentran con Hulk que fue verdad de los que se quedó del revolú de la primera escena de la segunda escena y entonces ahí pues están dialogando de que pues este tiene Vision tiene ese gem ahí y sabemos que él va a venir a buscarlo de alguna manera ¿cuál es la mejor alternativa? o se lo buscamos una forma de quitárselo o lo destruyen pero si lo destruyen él muere y están ahí debatiendo entonces Captain America siendo el líder dice bueno yo tengo una idea tengo una idea vamos a llevar donde podemos morir ¿cierto? y entonces ¿van a dónde? a Wakanda van a Wakanda y entonces pues pues Wakanda está este está avanzado pues él dice pues si hay un sitio donde lo pueden hacer es allí para quitarle entonces la idea es como que vamos a quitarle eso sin que tú te mueras porque tiene que haber una manera tiene que haber una manera porque tú no eres solo ese Stone tú eres una combinación de un montón de cositas ¿verdad? pues deciden hacer eso entonces dentro de que están llegando allí entonces aparece no solo ¿verdad? Black Panther y toda esa gente sino que presentan al Winter Soldier y a Bucky Barnes y entonces le dan un brazo nuevo de Vibranium que está bien cabrón entonces después de ahí entonces pues ellos dicen están con un plan pues esto es lo que va a pasar viene toda esa gente a pelear y bueno se va a formar un Revolu entonces ahí nos presentan a los Guardian of the Galaxy y este así que me sorprendió muchísimo la participación que tuvieron nada más pensé que fueran a salir tanto en esta película si tuvieron le dieron le dieron un buen este development a ellos bastante bueno yo pensé que ellos iban a salir como que al final o después de la mitad o algún ratito nada más que se yo quince minutos veinte al máximo pero salió demasiado si alegro un montón inclusive este este Groot y y Rocket tienen una parte ok una de estos bien importante Gamorra muchísimo importante eso hasta ahora hasta este momento donde están los Guardian of the Galaxy Thanos tiene las prim las dos stones que habíamos dicho y el time stone están a por llevárselo pero Doctor Strange tiene un spell en el ahí ojo de Gamoto no se lo pueden quitar y pues Ebony Maw que es el más cabrón de los Children of Thanos este similar a los cómics eh pues él dice yo te de alguna madre yo te lo voy a quitar entonces eh nada eh entonces eh si pues lo que lo que sucede es que entonces ahí pues están los Guardian se encuentran con Thor y todo ese Gebulu y para hacer un cuento largo corto para tratar de avanzar pues Thor les explica a ellos que si existe una manera de por lo menos machar la fuerza de Thanos porque Thanos va a convertirse prácticamente en un dios y hay un arma hay un planeta que lo han mencionado en otras películas de Thor eh donde nowhere nowhere no ese no nowhere donde está The Collector el planeta que se yo que yo no se como pronunciarlo pero es con N también y entonces pues ahí él dice pues si me logran crear esta arma que es capaz de matar a un dios pues tenemos un chance pelear con él de otra manera es suicidio y pues se van para allá entonces los Guardianes de Galax y dicen pues ok este cabrón va para nowhere que es donde tú estás diciendo a buscarle el otro gem del Collector porque ese está fácil y dicen pues vamos para allá entonces cuando van para allá que sucede este Thanos estaba allí ¿cómo es? Thanos estaba allí exacto él estaba allí entonces este pues sigue sigilo si te acuerdas de esa parte me acuerdo si Thanos estaba allí y dio como ya él tenía el gem del tenia el power space y entonces este él iba a buscar ese el reality él iba a buscar ese pero cuando entonces se dan cuenta que él ya lo tiene ya lo tiene y lo estaba ya utilizando para cogerle de pendejo a los Guardianes de Galaxi pensando que el Collector era el que estaba eh eh prisionero que vaya wey corrígame si me equivoco lo del Collector realmente él estaba allí o eso también o eso era una una ilusión no era una ilusión ya él lo había matado ya él había destruido lo había matado si ya le había le había quitado el stone y ya los había matado y lo que hizo fue que los engañó obviamente le cambió la realidad eh en la escena antes de eso cuando se encuentran con Thor eh con los Guardians eh eh esta tipa Gamora le dice a Peter eh si él me atrapa si Thanos me atrapa que Thanos es el papá de ella o el papá de los tíos y si él me atrapa me tienes que matar porque yo sé algo que él no sabe y ya ahí te están dando hints y entonces pues sucede eso él le dice mire yo tengo el reality stone los engaña trata de ver como ella reacciona al si ella lo mata como que de embuste entonces ella empieza a llorar porque en el fondo no conoce más nadie de la figura paternal como quien dice entonces él en verdad era embuste entonces la atrapa Peter la trata de matar pero con el reality stone pues hacen ver que todo fue nada no pasó nada entonces pues ahí se la lleva ahí los guardians están como que diablo este que pasó aquí pero ellos saben que van para Titan que es el el planeta de Thanos y entonces este nada él se la lleva y entonces ah bueno y la manera en que él supo que era en Titan fue porque él la amenazó con matar a Nebula exactamente y entonces Gamora pues le dijo pero para que no mataran a Nebula pero entonces ella le dijo donde era que estaba la piedra y él se la lleva para buscar esa piedra de la Titan exacto entonces este en ese transcurso pues en la nave de vuelta en la nave esa de donde está Doctor Strange y eso lo están torturando pues Tony Stark y Iron Man y Spider-Man Iron Man se hacen un plan y logran salvar a Doctor Strange y aparentemente muere ¿verdad? hasta no vuelve a salir en la película de Bonnie Moe so salvan a Doctor Strange Doctor Strange les dice mira esto esta piedra este nosotros estamos eh nuestra nuestra misión es defenderla con nuestra vida así que si pasa algo pues yo voy a escoger defenderla este esto antes de ustedes y eso fue porque Iron Man tuvo la grandiosa idea de decir vamos a seguir para Titan y vamos a enfrentarlo allá a Thanos y a pelear con él porque él no se espera eso y eso es lo que sucede entonces después de eso pues está Gebulú con Nebula y la están torturando y ahí lo que dijo Juan que entonces como que pues la está torturando y para no matarla Gamora le dice mira yo sé dónde está el Soulstone que hasta ese punto nadie sabía dónde estaba y dónde existía y entonces ahí pues se van para allá pues está todo el planeta entonces allá está hace una aparición ¿te acuerdas de quién es el que hace la aparición? Sí que me di cuenta después el que salió en Captain America la primera el personaje del Red Skull del Red Skull exacto había caído en cuenta que era él hasta después que se acabó la película porque estábamos hablando yo estaba hablando con José y me lo dijo y vas a puño cierto es ese era él y entonces te tiraron ese camión ahí es como que el único camión que hay así este que no te esperaba yo por lo menos yo no me lo esperaba entonces allá pues él le dice a Thanos bueno la el Soulstone está aquí yo soy el guardián del Soulstone y lo único y lo único que te puedo decir es que la piedra como tal pide un sacrificio para que tú la puedas obtener y él le dice yo estoy ready yo estoy ready porque esta es mi misión en la vida yo esto es lo que yo tengo que hacer que hasta ahora no tenemos dicho la misión la misión de Thanos es eliminar la mitad de los seres vivientes del universo porque él en su planeta hubo una sobrepoblación se acabaron los recursos y el planeta del voló en canto pues se terminó de ser lo que era entonces él iba planeta por planeta lo que podía eliminaba la mitad de la gente y esos planetas supuestamente prosperaban pero era muy lento ese proceso o él sabía que los Infinity Stones si él los conseguía todos él podía hacer eso con con hacer un snap de sus dedos él podía hacer eso esa tarea eso es lo que él quería hacer por eso es que quería esos Stones y pues la motivación de él es esa es como que la tratan de poner media noble como que pues yo quiero hacer esto para ayudar a la humanidad porque si no la vida va a desaparecer pero en verdad está siendo un loco y quiere matar a todo el mundo entonces él para poder conseguir el Soul Stone que le dicen que hay un sacrificio pues él tiene que exchange un alma por otra tiene que dejar ir lo más que él ama y lo único que él ama aparentemente según lo que trae la película es a Gamorra que era como su él la adoptó como su hija y ahí esa parte les quedó chévere cuando por lo menos la escena él la coge por el brazo y la tira por un gisco y esa parte quedó chévere porque la la escenografía y la y como todos lo presentan la música y todo quedó chévere y ahí él consigue el de esto llora también sale llorando que te lo presentan como que quieren decirte tiene un lado humano y entonces pues nada consigue ese Stone ya le quedan entonces dos Stone después que consigue eso que es el Time y el y el Mind Stone que está en la Tierra entonces después de eso ¿qué es lo que pasa? Es que me lo voy esa escena de Gamora tuvo chévere como tú dices y también porque ella realmente no se esperaba eso ella cuando cuando le dijeron que tenía que ser sacrificar a alguien que él amaba ella se echó a reír como que diablo ya te jodiste ya tú perdiste tú no amas a nadie y realmente cuando ella se da cuenta que era ella a quien realmente la amaba pues fue como que la reacción de ella fue como de diablo y desde ahora tuvo chévere tuvo buena esa escena sí porque el de Red Skull le dice como que ella dice como que ¿qué te pasa a ti? ¿qué haces llorando? es ridículo entonces el de Red Skull le dice él no está llorando por él y entonces ahí ella dice como que no, no puede ser entonces ella se trata de suicidar pero either way él la mató y entonces se queda con el Stone después de eso ah pues después de eso Thanos sí se va para Titan y allá se encuentra con Doctor Strange que habían hecho un plan para tratar de quitarle el Stone el Gauntlet porque un poquito antes de eso Doctor Strange usó el Time Stone y pudo ver 14.605.000 escenarios de verdad de cómo esta pendeja podría pasar y Tony Stark le pregunta digo Peter Quir le pregunta ok este no Tony Stark le pregunta ¿ganamos alguno de esos escenarios? hay uno nada más que podemos ganar entonces pues ellos formulan un plan y cuando Thanos llega allí Thanos se pone a hablar le explica lo que ya expliqué de su planeta y todo su motivación y entonces ahí se va el plan el plan empieza a ocurrir y el plan va bastante bien lo atrapan lo agarran entonces empiezan a quitarle el guante pero Peter pregunta pues se reúnen con Nebula porque Nebula se salvó de Heulu y entonces le pregunta ¿verdad? Peter Quir le pregunta ¿por qué lo atrapan? ¿qué es donde está Gamora? y él está ahí en el trance ese de Mantis que lo tiene ahí en Jao y él dice pues no dice mucho entonces Nebula le dice él la mató o sea él volvió y tiene el Soul Stone porque sí que lo hizo y Peter dice no no puede ser resulta que él dice sí tuve que hacerlo y ahí Peter se pierde la chaveta le da una pela y y lo despierta y entonces pues le habían quitado el guante pero él lo vuelve a coger para atrás y se formó la melee le da básicamente para resumir lo que pasa ahí le da una pela ahí a todo el mundo una pela pero horrible que te hace sentido porque es un ente que tiene entonces cuatro Stones lo hace canto inclusive llega a casi a poner el borde de la muerte a Tony Stark a Iron Man quien se defiende es el mejor que se defiende esa parte me te cogió yo brinqué porque yo rápido pensé que eso iba a ser yo pensé también por un momento como que diablo ese es el que va a morir porque todo el mundo estaba especulando ah Capitán América es el que va a morir y te lo ponen ahí como que dice diablo lo mató wow que va a pasar aquí entonces cuando lo tiene ya el borde de la muerte que el mismo la actuación de Robert Downey le queda buena porque él pone una cara como que voy a morir como que me voy a entregar aquí a este cabrón porque ya no tengo nada que hacer y entonces Doctor Strange viene y dice no por favor no lo mate te voy a dar el storm entonces Thanos dice pero mientras que sí como que no es un truco y entonces le dice no no es un truco se lo da él lo pone y ahí reacciona algunos de los héroes y tratan de darle pero él se va entonces ahí Tony Stark le dice como que pero por qué hiciste eso si tú verdad como queriendo decirle en la nave me dijiste que no ibas a entrar entonces él le dice como que mira este es el ahora es que empieza la parte final obviamente lo que te vas a entender es que como que eso tenía que pasar para que se dé el escenario de que ellos van a ganar como él dijo ganan un escenario pues él está diciendo como que pues sí pues lo tuve que hacer básicamente entonces ahí venimos a la escena final donde entonces estamos de nuevo en Wakanda y resumete esa escena esa parte está esa parte está chévere ahí cuando básicamente en resumida en bien resumida cuenta estaban bregando con Vision tratando de de sacarle el el stone de su de su gente y lo que viene es una invasión bien salvaje del ejército de Thanos básicamente a a matar a todo el mundo ahí y a tratar de 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 conseguir el el stone están en el medio de la pelea está Black Panther está Capitán América está Bucky está Black Widow está Falcon se me queda alguien de ahí yo creo que está eso no después Scarlet Witch y después llega este bueno están las guerjeras de Wakanda también bueno exacto y en el medio de la de la batalla que cuando ya estaban como que a punto de de básicamente porque atacan el laboratorio donde estaban tratando a a Vision este Scarlet Witch que ahora quien los estaba como quien dice cuidando y defendiendo tuvo que tirarse al fiel porque no había manera de de ganar esa batalla iban a perder los buenos iban a perder y nada de momento a mitad llega se aparece Thor que ya había conseguido el arma que él quería ya tenía como que sus poderes de Dios otra vez y se aparece allí le da una pela a todo el ejército los ayuda ganan la batalla entre comillas llega en God Mode literalmente exactamente con los videojuegos con un cheat code entró y empieza a volar a todo el mundo en canto con el hacha esa nueva Stormbreaker que el mango es una jama de Groot que esa parte quedó chera en los cómics es así ya no tiene el hammer como tal no pasa nada de eso no pasa nada de eso en los cómics no en esa historia de hecho en la historia en los cómics de Infinity Gauntlet el Thanos Quest es donde él coge todas las piedras no le quita ninguna piedra a nadie de los las piedras están en otros sitios allá en el cosmos no tiene nada que ver con los de la tierra entonces en Infinity Gauntlet él hace algo que pasa al final aquí y entonces pues de ahí es que los superhéroes se empiezan a dar cuenta que ahora está pasando pero aquí no aquí te alargan todo eso hasta el final que era obvio que iba a pasar pero exacto y ahí pasa todo eso entonces después que ya están básicamente ganando pues Thanos aparece Thanos porque Thanos había ido allá se teletransporta y ahí Castanamérica dice espérate un momento verdad este todo el mundo venga para acá Vision verdad siente que la piedra le está diciendo algo él dice viene viene él viene ahí entonces ahí aparece entonces Hulk le dice como estuvo ocurrido que Hulk que es el que se hubiese tirado a caerle encima pues no está porque Bruce Banner con el Hulk Buster le dice como que a Capitán América como quien dice como que tú eres el único que le va a meter mano mira ese es él ese es el tipo como quien dice yo sé que aquí tú eres el único que le va a brincar encima y nosotros vamos a estar y efectivamente Capitán América dice ok prepárense y le cae le cae arriba pero nada Thanos tiene el guante con lo único que le falta es el Mind Gem y de nuevo otra pela clásica por la clásica Milla entonces ahí Vision le pide a Scarlet Witch que bueno me dice mira destruyeme tú tienes el poder de destruir el stone destruyeme porque si él coge todos los stones se jodió esto y entonces ella con dolor en el alma porque lo ama pues trata de hacerlo y lo logra hasta que lo logra hacer entonces ahí Thanos este pues todo como que se calma de nuevo ella está ahí entonces ¿qué sucede después de eso? de hecho cuando ella logra destruir ese stone yo dije aquí terminó la película aquí no sucedió nada yo pensaba que era la última yo no sabía que venía otra yo dije perfecto ya se jodió ¿qué va a hacer él? este pero uno de los stones que Thanos tiene es el stone del tiempo exacto eso quedó eso quedó súper viene el tiempo vuelve otra vez a formar a Vision quien vuelve a morir el abrazo cometido que agarre la piedra y lo vuelve a matar Vision murió en la película ahí murió peor se dijo que la hardcore el death ahí se quedó con un boquete ahí lo tiró puso el stone y ahí pues ¿cómo es? Scarlet Witch trató de pararlo pero le dio una bofeta ahí y la mandó para el carajo entonces cuando se pone eso pues él dice como que siente ¿verdad? todo el poder ese pues ahí tú dices diablo se jodió esto y te olvidaste de Thor por completo y ahí viene Thor volando en God Mode todavía entonces Thanos le dispara con todo el Godlet y para hacerte ver como que Thor es un dios pues vamos a darle un poquito más poder pues cuando le tira el hacha y logra traspasar a Thanos por el corazón y ahí tú dices yo no estaba esperando eso yo no estaba esperando eso y dije no puede ser que la película se va a acabar así porque no puede ser porque en los comics no pasa eso entonces Thor ¿qué pasa? aquí nos trae el principio de la película que a lo mejor tú no viste esa parte o después la viste cuando Heimdall manda a Hulk en el principio de la película a la tierra Thanos le dice that was a mistake y lo espeta a sí mismo con el alma de él mismo lo espeta y lo mata y Thor le dice you're gonna die for that entonces Thor lo que está haciendo con el hacha cuando tiró eso ¿verdad? y se la espetó es como que le está diciendo le está recordando le te dije que te iba a matar y entonces lo está matando igual que lo mató o sea es venganza pura entonces ahí pues Thanos está ahí moribundo y le dice debiste darme debiste tirarme para la cabeza y ahí logras el famoso snap y la pantalla se va en esto y Thor grita y pues ahí él ve a Gamorra y eso es un callback al cómic no con Gamorra pero que él entra al soul al mundo del soul stone por eso es que se ve el el background se ve y nada entonces ahí él llega de ahí para atrás el guante está todo jodido todo quemado porque el poder fue demasiado y Thor le dice pero que carajo tú hiciste y entonces ahí él se desaparece y ahí que ocurre Juan eso te iba a preguntar el Gamorra de él realmente se dañó se destruyó ya no existe no se quemó pero no sé qué va a pasar porque viene otra película no sé si se veían todas las piedras apagadas sí no sé qué van a hacer porque los stones no tienen un solo uso pero como yo mi teoría es que como trataron como que él al usar todos los stones fue tanto poder que nunca se había usado que pues como que los stones como que están en pausa o algo así este y como tú tienes que tener un bezel o algo donde tú las puedas poner porque nadie las puede coger todas con la mano a la vez pues parece como que ok pues el bezel está jodido pues las gemas no están funcionando esta es mi teoría pero no sé básicamente una vez por mi amistad no se desaparece que entra al 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 soul gem ese se encuentra con Gamora cuando era chiquita y él tiene ya como una cara como que de satisfacción como que ok como que logré mi cometido y así ahí mismo Gamora le pregunta que si logró lo que había querido él dijo que sí y le preguntó que cuánto cuál fue el costo de esa acción de él y él le dijo todo refiriéndose a que tuvo que sacrificar lo único que él amaba para poder lograr su cometido y que era Gamora era toda su vida exacto y una vez una vez sucede eso y él le dice eso pues ahí empieza el mundo está esperando en la película que empiezan a morir los superhéroes a morirlo o a wipe out from existence sí lo borra borra eso está pasando en todo aparentemente no te lo enseña pero en todo el universo está pasando lo mismo entonces en la tierra en esa escena en particular pues empiezan a desaparecer un montón de 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 superhéroes que tú no te esperarías que yo no me esperaba que iban a pero me hace sentido porque primero que se va aquí en este Bucky es el primero que se va Bucky se va primero que no sabe lo que está pasando después se va ¿dónde se va Black Panther? ¿Black Panther? no sé si fue Scarlet Witch o Black Panther uno de esos dos fueron el primero pero fueron ellos Falcon Falcon se va 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 mientras ya ganaron ya habían ganado ya habían ganado la pelea ahí porque Thor en verdad Thor les hizo trampo Thor les ayudó pues entonces empiezan a desaparecer ahí medio mundo entonces este vamos a Titan exacto van en Titan allá este desaparece también otro otro fracatán de gente desaparece en los Guardians completo este en la Tierra pero allá en Titan se fueron todos y Nebula la puedes contar como una Guardian fue Media Guardian en la última película ella se queda vivo se quedan básicamente Tony Stark y y ella vaya en Titan vivo y entonces el último de irse es Spider-Man que es el único que siente miedo cuando le tapa porque el Spider-Sense verdad pues él puede sentir que algo malo va a pasarle y entonces una escena chévere que es donde él este es como un reverse yo lo vi como un reverse a la mayoría de las películas de Spider-Man que no son tantas pero la película de Spider-Man cuando bueno la primera de Spider-Man que hubo con Tobey Maguire cuando muere Uncle Ben o sea que él se encuentra con el Jebulu y él está en el piso y está ahí pues fue como un reverse fue como que Tony Stark es la figura paternal aquí y no tiene un Uncle Ben pues él le pide que le está diciendo como que no me quiero morir y entonces él se desaparece también le dice I'm sorry y se muere entonces ahí pues Tony Stark se cumplió como quien dice la visión parte de la visión él está pensando se cumplió la visión que yo tenía después de Avengers de la primera que él entonces tenía esas visiones de que todos estaban muertos y qué sé yo no sé si te acuerdas en Age of Ultron que él tiene una visión al principio de la película que estaban todos muertos pues él es como que él está ahí después de eso como que diablo él se está pensando lo peor pero no se encuentran nunca nunca se encuentran y mi teoría la parte que están esperando después de dos horas de video es que como la película está Infinity War yo creo que la próxima va a tener que ver con algo con Avengers algo ¿verdad? donde ellos entonces se tienen que unir todo para poder ganarle a Thanos porque tienen que deshacer lo que hicieron un hello y de hecho en los cómics es así en los cómics le dan para atrás pero no creo que lo vayan a hacer igual pero inclusive una de las cosas que a mí me gustó mucho fue la la utilización de la música en la escena porque cuando te te ponían la musiquita de los Avengers te la ponían un par de veces empezando pero nunca llegaba a la parte del final del trailer siempre que ellos se terminan uniendo es que cuando cae ese es el cue de cuando ellos están juntos si ustedes han visto las otras películas que ellos están juntos que se yo y sale esa parte aquí nunca salió sale al principio pero no llegan ahí porque no están todos o sea en la próxima ese momento en la próxima película supongo que va a ser explosivo o sea como van a estar todos juntos todo el mundo va a gritar pero nada después de eso pues vuelven a la tierra y este pues Captain America dice como que se da cuenta de que fue lo que pasó y como que dijo oh my god como que diablo que carajo pasaría aquí murió medio humano y termina la película termina la película con Thanos este habiendo ganado si sé que perdió este Boston este lo acabo de chequear perdió Boston perdieron 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 la fucking serie del este pero está bien no importa este siempre está rigged se desaparecieron se fumaron se fumaron pero pues batallaron este valientemente se acabó 87-79 para aquellos fanáticos de Boston pues estamos de luto no hay problema es ridículo porque ahora en la final van a limpiar a los caps bien cabrón pero nada volviendo a la película para ir cerrando entonces el video entonces después de que pasa eso Juan que sucede básicamente pasó lo que dijo Thanos que iba a suceder que iba a estar sentado como que viendo el horizonte o algo así el sol caer y yo en esa escena como yo no sabía que venía otra película incluso tan rápido yo decía pues si viene otra PC era como en 3 años que se yo pero nada más pensé que fue el año que es el próximo año yo decía diablo esta película le faltan como dos horas porque imagínate se acaban de morir todos los los superhéroes y que van a hacer ahora de verdad van a echarme para atrás porque esto va a parar algo y después me compraron un popcorn o algo y de momento se acababa la película y yo como que what the fuck man o sea definitivamente yo miro a José que está digo y me dice no el año que viene yo ah ok y no sabía no sabía ni a otra este de verdad que fue fue bien fue fue un poquito chocante ese ese final quedó bien una pregunta ajá porque es que escucho tanta gente hablando por ahí y comentando ajá vuelvo y recalco no conozco la historia de los cómics ajá y quiero saber esto de una vez por todas ajá realmente todos los que murieron vuelven otra vez o no en los cómics no vuelven en los cómics pasa lo siguiente en los cómics le dan para atrás le quitan el guante a Thanos después de que pasa y le dan para atrás el tiempo eso deshacen todo todo pero no es que le dan para atrás el tiempo y como que todo está de nuevo pero hay otros carácteres que después como que tienen muertes y no vuelven pero al deshacer todo pues básicamente como que sí como que vuelven todo mi teoría aquí es que ellos van a hacer algo similar pero yo creo que los que no murieron los que murieron sin el guante sin la acción del guante no regresan eso eso incluiría a Heimdall a Loki quién más a Gamorra posiblemente aunque Gamorra está dentro del Soulstone como vimos dentro del Soulstone ahí se pueden escapar pero Loki y Heimdall yo creo que no vuelven más quién más murió así y Vision pues con Vision se pueden escapar de que él es como un androide y pues lo pueden maybe lo rehacen ¿verdad? pero yo creo que entonces todos los demás que se fueron así como polvorín deben de volver por lo menos Black Panther va a volver porque hay una en la película la primera parte hizo tanto dinero que va a hacer una segunda parte eso va a volver Spider-Man 2 va a salir el año que viene después de Avengers pero puede ser pero puede ser historia antes de los sucesos también exactamente pueden hacer algo ¿verdad? para dejarte como que no él no vuelve o quién sabe vengan y qué sé yo te ponen a otro carácter por joder por la mitad de la película hasta que él vuelve porque ahora yo creo que va a haber mucho juego con lo del tiempo con el time travel que ahí tienen que tener cuidado porque siempre el time travel es algo aunque por lo menos a mí Days of Future Past de X-Men le hicieron muy bien y fue bastante cerca al cómic por lo menos ciertos aspectos y si lo pues pueden pueden tengo fe pero nada después de eso fue un final bien chocante bien fue hasta más chocante yo creo que Empire Strikes Back porque Empire Strikes Back pues ganan los malos pero pues no muere nadie en realidad así como que como tal porque Han tú no sabes si está muerto o vivo con el el Carbonite Freezing Chamber ¿verdad? porque tú no sé si se va a morir te da a entender que está vivo pero tú dices Luke pierde un brazo pero una mano pero cool no y no falta hablar del 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 After Scene del Exacto donde vuelven otra vez a la tierra y lo que se está es obviamente como la media humanidad está muriendo pues se están viendo los efectos ya en la tierra donde están los carros chocando porque la gente que está yéndose desaparece los helicópteros están yéndose contra contra los edificios y nos presentan a a nuestro Nick Fury con la muchacha que no me apoya el nombre María Gil que están en un carro en ese reguero se bajan y de momento la muchacha empieza a desaparecer también María Gil o Robin de How I Met Your Mother Exacto y más fácil Robin from How I Met Your Mother Una vez ella se va para el cará pues entonces Nick Fury empieza también a desaparecer pero puede lograr antes de eso hacer una llamada de de ayuda y cuando te presentan su dispositivo pues está llamando a Captain Marvel que cuya película llega en marzo del año que viene Justo antes de Avengers 4 que no tiene subtítulo ahora mismo este si so es un personaje que no conozco Captain Marvel es un personaje que no quiero que esto suene mal pero me importa un carajo como saben este eh Captain Marvel era Miss Marvel ha tenido muchas variantes en los cómics y es un personaje viejo pero después de un par de no hace muchos años para acá pues le dieron un revamp y la hicieron como es el Superman de de Marvel básicamente ella es esta cabrona ella olvídate ella le puede dar una pela a Thanos cómodamente eh no sé si aquí va a ser exactamente igual porque tienen que darle un break a Thanos ¿verdad? porque tiene que ser por lo menos una pelea no puede ser una pela así como que le dio una pela a todo el mundo también este es porque hoy en día están con que me están cada desde que lo 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 noté y lo cojore con otros videos y otras noticias y eso este me encabrona que ahora hoy en día todo es con este pues no hay que resaltar las minorías las películas y las y esto y las mujeres y esto y es que gente por favor no me interese yo quiero ver una historia y que el personaje esté chévere sea hombre mujer homosexual un animal olvídate eso no importa porque el personaje esté cool la gente le va a gustar pero si tú lo empiezas a forzar como que y no es que Castor Marvel fue forzada pero es un poquito como que esto y aquí cuando van a hacer esta película hay la posibilidad de que pase algo así pero no importa porque el carácter es bien poderoso tiene sentido tiene que ayudar a los Avengers yo mi teoría ahí es que posiblemente va a seguir con nuevos Avengers porque a los otros se les va a acabar el contrato etcétera y a lo mejor los dejan para cambios en películas futuras en vez de ser ellos los core Avengers pues maybe Captain Marvel es el líder la líder y tienes entonces a Black Panther tienes a Spider-Man tienes este who knows este quien más vaya a salir y entonces pues esta no está mal para entonces seguir con otras historias que 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 pueden salir de ahí pero ahí eso eso es lo que hay con con la película ¿verdad? con Infinity War este viene un Avengers 4 así que el impacto de lo que pasó en esta pues no debe ser forever no sabemos maybe nos sorprenden pero eso eso en parte a mí así como tú dices pero no 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 sé porque yo hubiese esperado que realmente alguien importante muera de verdad o sea muera definitivo para que es que es que si no sucede eso pero entonces de qué sirvió el personaje no sé sí es como que no sobrevió a mucha gente y no lo digo verdad y me disculpan porque tú puedes ofender a la gente pero tiene que ser así o sea perdió Boston se dejaron para el carajo vamos a ir para el tarde por un mil veces es la que no pero yo tú sabes que que yo creo que tal vez deshacen todo pero para poder deshacer todo porque acuérdate que el Soul Stone es como que ahora el esa es la variable fuerte si para poder adquirirlo tenías que de esto maybe para poder deshacer todo la clave está en el Soul Stone y alguien tiene que morir yo tengo una teoría que si pasa pues me deben dinero yo creo que ambos Capitán América y Iron Man son los que van a tener que tomar una decisión que salve al resto de la humanidad y deshaga todo el Cricka que hizo Thanos por intercambiar sus vidas ¿por qué te digo eso? hay una línea que repiten varias veces en esta película no sé si te acuerdas que la dice Capitán América que él dice We don't trade lives ¿verdad? se lo dice a Vision porque le dice no, matenme y ya y se acabó Jebuli y le dice no, we don't trade lives entonces después Vision se lo dice a él al final de la película él le dice como que no esto y le dice no, we don't trade lives este Captain y por el otro lado la dinámica similar pero no usando la misma línea de Doctor Strange con Iron Man que le dice no, si es entre la vida de ustedes y el Stone la vida tuya y la vida del niño que es este Spider-Man o sea supongo que ese es el juego de palabras que te están tratando de decir como que estos dos ¿verdad? ellos no quieren este como que su vida es algo bien importante pero también es tan importante que la la humanidad lo necesita entonces pudiera ser que pase eso no sé esa es mi teoría pero a lo mejor no hacen nada de eso porque quien soy yo aparte de que todo el tiempo han estado hablando de que el próximo Captain America va a ser Bucky que exacto para que sea él pues tiene que ser tiene que irse Chris Evans y yo creo que él no quiere volver porque ya lleva un montón de años yo creo que al menos que quiere volver aunque a mí alguien me comentó no me acuerdo lo que fue de mi trabajo de que supuestamente Robert Downey Jr. dijo de que él se quedaba que había decidido quedarse y seguir con las películas está bien invested él también él tiene un montón de tiempo ya y yo no sé si ha tenido hasta coproduction créditos en alguna de ellas yo pienso que él coprodujo ayudó a producir alguna de esas películas no estoy seguro si fue Spider-Man mismo él tiene ya otros intereses y ya Robert Downey Jr. es el ovo ese tipo es como Johnny Depp tú lo pones aquí y la película la gente la va a ver pero Chris Evans no sé porque si ha tenido sus otros guisitos por al lado pero él no es como que tú lo pongas en cualquier película aunque de todos ellos él uno de los pocos que son fueron actores en Broadway antes de ser de esto y tiene su familia de Boston by the way pues no sé hay algunas teorías estuvo muy interesante de verdad las cositas que pueden surgir así que por eso recalcándole que si te quedaste hasta aquí no dudo porque me van a venir un montón de quejas ahora que si de esto que si es muy largo que si que se yo mira gente si ustedes buscan en YouTube Avenger Infinity War Spoiler Review están hasta dos horas cinco partes dos horas hablando pero como esa gente trabaja en televisión pues yo lo voy a hacer quedan viéndolo pero como somos nosotros que somos unos pelados no tengo tiempo para verlos a ustedes yo tengo un montón de cosas que hacer no creo este ese dedo no fue para nada en particular ser yo diciendo fuck everything en verdad fue para ti ese dedo pero anyway de verdad de nuevo de verdad porque pues voy voy digo mi intención era verla otra vez antes de hacer este review no me acuerdo mucho de los detalles ¡Juaco! ¡Juaco me quedé pelado! ya los guacos se fue parece me quedé pelado hijo no me trajiste nada pero el guaco es un cabrón pero vale amerita varias vistas si eres fanático así amerita varias vistas para que vea esos detalles yo como pueden notar yo puedo hacer un spoiler review aquí como de 10.000 horas pero vamos a tener otra sección aparte simplemente con con este diarreas mentales con el el Angry Geek esperenlo pronto vamos a revisitar este tema de de Star Wars vamos a digo de Infinity War vamos a revisitar Star Wars también este próximamente The Last Jedi próximamente y próximamente ya mismo vamos también a hacer el review de Solo así que muchos llaman el desastre de Solo vamos a ver yo lo voy a ver mañana ahí se viran los papeles Juan tiene que verla Juan no puede yo estoy bocoteándola yo no voy a verla en el cine tan pa'l carajo la voy a ver por otros medios y no voy a decir cuáles porque después del FBI me mete preso o algo diablo no choteate más cabrón choteate pero nada gente espero que les haya gustado si por lo menos los primeros 5 minutos donde no hablamos spoiler si excepto cuando Loki murió excepto el único spoiler que Juan dio que fue inocente spoiler inocente es válido la gente no le importa Loki yo Loki ya la gente no le importa pero si tienen algún comentario pregunta este algo que no les haya gustado aquí de nosotros pero si lo mantienen a la película es mejor pero si no mira deja un comentario ahí vamos a tener una conversación vamos a hablar mierda este y eso si no pues nada este vamos a parar por aquí hasta ahora porque ah ya me acordé cuál era el otro fucking nombre del grupo de Thanos en los cómics es de Cold Obsidian ese era el nombre de Cold Obsidian así que todo era con negro dark verdad por eso que los nombres de los diferentes personajes esto trivia trivia questions personajes de todos tienen como que algo negro como siempre fascismo negros malos que cojones este evonismo este como es este próxima midnight este se me olvidó el otro este obviaron el nombre olvídate este y y nada este lo vamos a dejar lo vamos a dejar por el momento con esto porque yo creo que ya lo hemos aburrido demasiado estoy molesto porque perdió los los elting este si tu esposa que es mi hermana me envía algún mensaje de Lebron le voy a dejar de hablar el resto de la semana entonces vas a ver yo no se lo digo hasta mañana por si por favor no lo he visto porque no veo ningún mensaje en whatsapp quiere decir que no sabe que ganó los Cleveland Cavaliers este wow fue como quedó igual que el final de Infinity War están ganando los 60 y pierden el final que cojones anyway han ganado literalmente just like this si esto fue como que empezamos a hacer este video y se acabó todo pero nada nos vamos a dejar por el momento agradecemos su apoyo como siempre hay un par de gente que espera estos videos que no lo crean hay gente que espera estos videos es increíble por eso lo seguimos haciendo vamos a seguir haciendo esto es vacilón esto es vacilón no lo cojan a pecho nosotros lo hacemos porque sabemos que hay gente que se ríe pero si al final no nos importa lo que usted piense es lo mismo así que vamos a ver por el momento yo tengo hasta sueño ya este se despide aquí borracho o clormo y este Juan oye el loco el loco porque eliminaron a a Clifton sorry que mezclemos una cosa con la otra claro pues o tocó dar tocó dar exacto tocó dar el review en un mal momento sí sí pero gracias por su sintonía gracias por favor agradecemos su sugerencia denos sugerencias denos comentarios que no sea solamente un like o un view déjenos sugerencias díganos realmente qué les gusta qué no les gusta y denos idea de de qué otras películas podemos dar el review que a ustedes les interese que demos reviews y yo prometo que para para ese review que me que nos piden yo voy a ver la película por lo menos más de una vez ahí está lo vieron aquí primero lo viste aquí primero lo viste aquí me vi con el me vi en el próximo vídeo tenemos un background o algo así quien sabe porque vamos poco a poco una bombillita aquí un cosito aquí nadie sabe de repente salimos en este con juanma y toda esta gente ¿verdad? Juanma ¿qué se llama este? ¿de París? ese baby salimos con él o algo así mira si nos quieren ayudar denle share en twitter y qué sé yo y tagguéenlo a él tagguéenlo a él eso es bueno tagguéenlo a él si a lo mejor algún día viene y nos llama o algo porque él y si él llegara a ver esto mira Juan tú sabes un montón de películas yo lo sé y tú te sientas al frente de esa gente en la entrevista o sea que él ha llegado más lejos de lo que nosotros llegaremos en nuestra vida pero a veces tú te tiras unos comentarios yo sé que tú quisieras hacer esto que nosotros hacemos hablar mierda un rato y desahogarte y hablar con nerdos así como nosotros que después tú preguntas a otra gente que no sabe nada pero anyway maybe algún día algún día haremos eso así que nada nos vemos en la próxima te quiero buena noche chau no 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 CC por Antarctica Films Argentina